La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero el Jolines ya se me quedó a todo dar, eso que ni qué Además me encanta escuchar esto en España, siempre me ha atraído Y con ustedes parece que estoy en casa Pero sí déjenme decirles una cosa que estoy muy agradecida El campo, el destino me puso aquí, se hicieron mil cosas, miles que nunca me imaginé que lo hiciera ¿Con qué me voy? Pablo, eres un angelote Tu tarea la estás haciendo extraordinariamente bien Lo estás haciendo excelente porque yo creo que estoy más que con la pila puesta Gracias a este hermoso grupo, en verdad me da mucha tristeza que ya no lo vuelvo a ver los miércoles Pero me han dejado con la pila puesta porque yo sé que tuve un buen maestro Gracias, aprendí muchísimo, muchísimo Cómo se deben de hacer mejores las cosas, más profesionalismo A lo que vas y se enseña como es Aprendí mucho de ti, Pablo, aprendí mucho de mis compañeros Sé la importancia que tenemos con la tarea Como siempre lo has dicho tú y se me quedó muy grabado Qué tarea tenemos, pero qué maestro hemos tenido Gracias, Pablo, gracias a todos Gracias a cada uno Me voy, me voy extrañándolos Sé que no nos vamos a desconectar Pero lástima que eso se terminó Pero gracias a todos, un gran aprendizaje Gracias Pablo, no se diga tú, qué bárbaro Mis respetos para ti ¿Qué le pasó a tu pelo? Pues mira, después de tanto verme, dije No, es hora de cambiarlo Y mira que he cambiado Y entonces dije, no, no, ya le vamos a ir cambiando y modificando Pero todo ha sido para que veas, Pablo, lo que has logrado, ¿no? Después de veintitantos años de tener mi cabello de un color Dije, no, ya, hay que cambiarlo Para que vean que la cosa va en serio Solo por eso ya, solo por eso ya era importante Es que sí cambiamos, sí, sí cambiamos, sí, definitivamente Ya no fumo, antes fumaba Imagínense que cuántos milagros En verdad, ¿eh? Sí, en serio, en serio, ¿eh? Entonces sí ha habido muchas modificaciones y muchos cambios Como tú lo vienes preguntando Hemos cambiado, bueno, en mi caso yo he cambiado, pero muchísimo, muchísimo Y mi familia también lo está sintiendo además Hola Sí, gracias a todos Qué bueno Los voy a extrañar Mientras no cambies tu espontaneidad y tu autenticidad Entonces también No, no, pero más fila traigo Pero gracias a todos, gracias a todos Pablo, no se diga tú Gracias, Silvia Ok Bueno, Anita Tus palabras para Anita Realmente ha sido un aire fresco En todo este mundo tan a veces denso De las constelaciones Soberbio Yo nunca lo he visto así, pero Pero qué bueno tenerte Tu autenticidad Tu humor, tu alegría Tu despertajo Y Tu espontaneidad, ¿no? Entonces Buenísimo Valora eso Bueno, valora eso Ponlo en valor En tu vocación En lo que estés desarrollando Pon en práctica Las constelaciones Desde tu ser Desde tu esencia Porque creo que puedes ayudar muchísimo Y Y bueno Y tienes un don natural Para la comunicación Que creo que también sería bueno Que te plantees El desarrollo de eso Y en un país tan Tan poblado Tan grande Tan extenso Tan femenino Como es México Donde hay tantas personas Y mujeres Y hombres Con necesidad Y con inquietud Y con pasión Por el crecimiento Donde está habiendo una transformación Muy fuerte Así que bueno Un abrazo muy grande Gracias Pablo Gracias a todos Gracias a cada uno Me voy Me voy Extrañándolo Pero La sin, la sin Se pone La otra Gracias a todos Y de la otra Gracias Pablo Gracias Gracias a todos Y de la otra No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, no, no ¡We are the champions of the world! I've taken my vow But I couldn't call You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But there's been no better roses No pleasure proves I consider it a touch You've got a new address And who? Oh, oh, oh We are the champions, my friend And we'll be back fighting to the end Oh, we are the champions We are the champions No time for losers We are the champions We are the champions We are the champions, my friend Who are losers We are the champions On hold Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!